para analizar un poco la importancia de que Bolivia sea parte del conjunto de países que lleven adelante este proyecto. Marcelo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por el contacto. Gracias a ti por ayudarnos a analizar este tema que es muy importante que nuestras audiencias tengan claridad absoluta. ¿Por qué o cómo podemos ver la importancia de este proyecto para Bolivia? A ver, para un contexto como el nuestro que necesitamos sin duda como país de generar un flujo comercial internacional importante, porque tenemos ciertamente muchos recursos variados en el país, la posibilidad de contener o la posibilidad de estar dentro de un corredor bioceánico que vaya de uno o sea no al otro es muy importante, porque además no hay que olvidar que nosotros como país estamos justamente en el centro mismo, es decir, en el corazón mismo de Sudamérica, y eso además nos brinda una posición que en términos internacionales se conoce como geoestratégica, es decir, estar en el centro nos posibilita hacer como una suerte de una bisagra para poder conectar dos países, de un lado al otro lado. Y lo segundo, como decía, que como tenemos un vasto, una vasta cantidad de productos que podemos exportar como país, más allá del gas, más allá de los minerales, pues sin duda es muy importante poder estar dentro de una posibilidad de un corredor bioceánico. Claro, ahora el proyecto ferroviario bioceánico va a tener como 7 mil millones más o menos de inversión, entiendo, y esto Marcelo se traduce también en fuentes de empleo, porque la etapa de construcción representa que empresas constructoras contraten a mucha gente que trabajen en el proyecto, y ahí la importancia de generar este encuentro hoy lunes para encaminar este proyecto, ¿no? Sí, mira, la palabra por eso importante ahí es inversión, es decir, en el momento en el que se quiere participar de un proyecto de desenvergadura, pues hay que entender que como Estado, como sociedad, estamos entrando en un espacio de inversión, y eso significa, por eso no solamente, impacto inmediato en, por ejemplo, la generación de empleo, para las personas que estén relacionadas con el tema del rubro de la construcción de este corredor, de esta línea ferroviaria, pero no solamente eso, sino que en el mediano y en el largo plazo hay una ventana de oportunidad muy, muy importante, porque eso va a generar, sin duda, empleo y desarrollo económico constante en el tiempo, es decir, no es algo que se vaya a detener porque se agote algún recurso que se esté explotando, ¿no? Sino que aquí el flujo comercial es constante y va a seguir existiendo hoy día y va a seguir existiendo mañana, entonces por eso es muy importante este tema. Marcelo, por ejemplo, ¿qué rubros podrían recibir el beneficio de esto que has marcado muy bien, a mediano y largo plazo, tras la consolidación de este megaproyecto? Mira, por ahora, digamos, lo más próximo que tenemos, digamos, un poco con el tema de la exportación, tiene que ver, y además en gran medida con el dinero que genera el país, tiene que ver con el tema de los minerales, pero también Bolivia ha estado desarrollando, desarrollando, entiendo, tecnología importante y además productos importantes en el ámbito agropecuario. Entonces, toda esa dimensión de los agronegocios, del tema de la exportación de carne, por ejemplo, va a ser fuertemente beneficiada, sin duda, con la posibilidad de poder estar dentro del corredor bioceánico y también quizá algunos rubros que, o no quizá, sino seguramente algunos rubros que están empezando a crecer en el país, por ejemplo, en el sur del país hay un rubro vitivinícola que es bastante significativo, bastante importante, que necesita un impulso y el impulso, el incentivo para crecer va a ser ciertamente la posibilidad de estar dentro de este tipo de proyectos. Ahora, Marcelo, para que nuestras audiencias la tengan clarita, ¿cómo hacemos actualmente para exportar a Europa? Mira, hay como dos alternativas, ¿no? Bueno, la que se usa más en realidad es, digamos, a partir de un puerto comercial, en este caso se ha estado usando bastante, digamos, los puertos chilenos para generar flujo comercial y exportación vía marítima, dando la vuelta por el canal de Panamá y llegando hacia Europa. Es decir, si uno quiere exportar en gran cantidad algún producto, ¿no? Esa es la vía por ahora que no es mala, pero en términos de tiempos, en términos de oportunidades, en términos de incentivos, no es la mejor, no es la mejor. La posibilidad, por eso, de entrar en un corredor bioceánico va a permitir que podamos exportar de manera mucho más rápida de un lado al otro lado, es decir, de un océano al otro océano, sin necesidad de pasar exclusivamente por un solo puerto comercial. Entonces, por eso decía, las oportunidades ahí se maximizan y luego, por tanto, eso repercute, sin duda, en un mayor desarrollo económico. Y esto que acabas de decir me parece fundamental porque, claro, la construcción de este corredor ferroviario bioceánico le permitirá a Bolivia reducir tiempos, a los empresarios exportadores bolivianos reducir tiempos para llegar hasta el otro lado del continente, hasta el otro lado del mundo. Marcelo, te agradezco mucho esta entrevista, este contacto, porque hay que hablar de todos estos proyectos que le permiten a Bolivia transformar, impulsar la reactivación económica para transformar nuestra realidad. Gracias nuevamente por esta entrevista. A ustedes, muchas gracias. Buenos días. Gracias, buenos días. Marcelo Arequipa, analista, que nos ha permitido conocer detalles de los beneficios de llevar adelante este megaproyecto. Hoy, a las 14 horas, ha sido prevista la reunión entre Bolivia, Perú, Paraguay, incluso Uruguay, está invitada, y todos los países que van a ser parte del megaproyecto del corredor bioceánico.